Hace un mes hice este video mostrándote cómo podías ganar 65 dólares en premios dentro del exchange Bybit Y entre otras cosas lo que se destacaba es que se podía llegar a cobrar hasta 35 USDT retirables Y también bonos de trading obviamente Bueno, efectivamente hemos cobrado ese dinero, yo le hice cuenta a un familiar Más que nada era para mostrar la prueba de pago en este video que estoy haciendo actualmente Acá vemos que tengo estos 15 USDT, los cuales corresponden a los 15 que se cobraba de la campaña Anterior de septiembre, los cuales nos cobramos el 11 de octubre Ahora si vamos al centro de recompensa, vemos que acá tenemos otros 30 USDT retirables más Bybit pagó los USDT retirables que yo promocioné en el video pasado Vamos a solicitarlos, ahí está, vamos a volver a activos Y ahí vemos que tengo 45, en realidad pagaron 15 USDT de más Pero lo importante es que pagaron y en el grupo de Ethereum del canal Podés ver que efectivamente los referidos de ese video han cobrado su recompensa Obviamente que esto se puede retirar Ahora si vas a retirar, vamos a USDT Acá colocamos una dirección Yo en este momento estoy retirando mi cuenta de Binance Aquí coloco mi dirección, redbp20 Elucionando todo y total y coloco en retirar Y me va a pedir un código que va a llegar a mi correo electrónico Y el UCFD que también lo activé Y listo, ahí ya hice el retiro Mientras llegue el retiro, te estoy demostrando que efectivamente Bybit paga estas recompensas Que en conjunto conmigo, con el canal Ya que yo soy embajador de Bybit Ofrecemos a las nuevas cuentas Hay una nueva promoción ahora en octubre Que dura hasta fin de octubre Sí, hoy es 23 de octubre, pero justamente lo estoy mostrando ahora Porque yo quería que los referidos que hicieron la tarea correcta Que era fondear cierta cantidad de dinero para cobrar estas recompensas Cobren todo lo que yo especificé en ese video Se peleó un poquito, pero todos cobraron las recompensas Por ende, quiero mostrarte a vos que hay una nueva promoción Que tenés 8 días para aprovecharla Así que yo que vos la aprovecho ahora Viendo que Bybit realmente paga Que es básicamente lo mismo que la promo anterior Así que si vos la hiciste Y tenés más amigos o más familiares a quien podés referir Hacelo, te lo recomiendo Porque efectivamente van a cobrar estas recompensas Y en este caso nos pueden regalar hasta 75 USDT en premios 10 USDT más que la promo pasada Bajamos un poquito y acá vemos lo siguiente Primero por registrarnos en Bybit Con mi link de referido Que si apretas este botón de acá Te lleva al registro Acá está el código de referido Que es muy importante que esté puesto acá Te coloca automáticamente Email y una contraseña Y ya te registrás Por hacer esto ya te dan 20 USDT Que son como un cupón para las comisiones Si es que haces trading, ¿ok? Esto no es retirable Luego de esto tenés que hacer un KIC Que la cuenta que registres Tenga que hacer un KIC nivel 1 Que ahora te voy a mostrar en un segundo Porque siempre el público se renueva Y después cuando ya tengas el KIC aprobado Vas a este botón que dice Festival de Octubre Y vas a apretar acá en Participar Para poder hacer el fondeo Esto es otra promoción de Bybit Que en este caso nos regalan 15 USDT Mientras que por registrarte Y hacer un fondeo Nos regalan 20 USDT Que esa es una promoción mía Que yo ofrezco por ser embajador También se combina con esta otra promo De 15 USDT Entonces para resumir Nos regalan 35 USDT totalmente retirables Si hacemos un fondeo de más de 100 USDT Yo recomiendo siempre enviar 105 USDT Y obviamente esto es para cuentas nuevas Luego de esto también tenemos dos bonos más Para llegar a 75 USDT en premios Si haces futuros Con el fondeo que hiciste Si haces futuros y ya haces un volumen De 10.000 dólares Vas a recibir 10 USDT Que eso es para hacer trading solamente Al igual que si haces futuros Por solamente 500 También dentro de los 15 días Vas a ganar otros 10 USDT Para hacer trading Básicamente si sabes hacer trading Podés hacer estas dos tareas Para ganarte 20 USDT Que es para hacer trading Es decir que solamente Podés retirar las recompensas Esto es lo que hay que hacer El paso a paso Que te lo explica acá en este blog Que vas a tener el link en la descripción Y como el público se renueva Te voy a explicar el paso a paso A continuación Y mientras te explico el paso a paso acá Te muestro que efectivamente Estos USDT llegaron recién Que es lo que retiré recién de Bybit Efectivamente Paga Bien entonces yo estoy a explicar Hacer el paso a paso Desde el celular Ya que esto nos va a servir Para hacer el KIC Ya que necesitamos Nuestro documento Y una selfie Entonces entramos al link Que te dejo en la descripción del video Y también va a estar fijado En los comentarios Y lo que vamos a hacer primero Es ir a Y acá vamos a tener que registrarnos En Bybit Obviamente Porque esto es para cuentas nuevas Email Contraseña Y acá el código referido Vas a colocar en Get my welcome gift Y te va a llegar solamente un código A tu correo Para confirmar que es tuyo Una vez que hiciste eso Vas a poder loggearte en Bybit Y lo que yo te sugiero es Bajar la aplicación de Bybit Para el celular Que la tenés tanto para Android Como también para iPhone Vas a apretar en el botón Acá a la izquierda Arriba de todo Y vas a loggearte Con el email Y la contraseña Que te creaste recién Una vez que estás loggeado Te va a aparecer así Vas a apretar en ID verificado Y vas a apretar acá En verificar nivel 1 Yo ya lo tengo verificado Pero a usted va a aparecer Para verificarlo Con verificar el nivel 1 Alcanza y sobra El nivel 2 No le des pelota Luego vas a volver Otra vez al link Desde el celular Y obviamente loggeado Con tu cuenta de Bybit Porque tenés que estar Sí o sí loggeado Vas a ir hasta donde dice Festival octubre Bajás Y vas a apretar en Participar ahora Cuando apretes en Participar ahora Ya está Ya vas a poder Fondear el dinero Recordá que la promoción Tanto la mía De los 20 USDT Como esta De los 15 USDT Que esta es una promoción De Bybit Termina el 31 de octubre A las 9 de la noche Así que te recomiendo Hacer esto antes Justamente Unas horas antes O inclusive ahora Apenas ves el video Hacerlo Pero ten en cuenta Que mientras este conteo Está activo Vas a poder hacer Estas dos promociones Una vez que apretas En participar ahora Volvés a la aplicación De Bybit Y simplemente Depositás dinero Vas Activos Depositar Depositar cripto Y acá Fondeás la moneda Que vos quieras Yo te recomiendo USBT Por la red de Vainas Smart Chain Con esto podés enviar Desde Lemon Podés enviar desde Bello Desde Onebit Desde Fibwin Desde el exchange Argentino que quieras O obviamente También desde Binance Podés enviar por esta red Y es muy económica Te cobra centavos De comisión solamente Y una vez que ya tengas Los USDT Te va a aparecer acá En activos totales Te va a aparecer los USDT Yo te recomiendo Que envíes 105 USDT Porque si envías 100 justos Tal vez no te lo toma Como 100 USDT Si envías 101 Tal vez haya algún Otro problema Así que mi recomendación Siempre es que fondes 105 Entonces hasta acá Con hacer estas tareas De fondear el dinero Y tenerlo acá en Bybit Hasta vas a cobrar Las dos recompensas Seguramente la recompensa De los 20 USDT La cobres antes Que la de los 15 Te voy avisando eso Ahora Muy importante es lo siguiente Tenés que dejar el dinero Por lo menos Hasta que finalice la promo Aunque yo te recomiendo Dejar la plata acá Hasta por lo menos El 4 o 5 de noviembre El 4 o 5 de noviembre Es lo que yo te recomiendo Ahora si Por ejemplo Este dinero Si vas a inicio Vas a más Bajamos hasta Bybit Air Si son USDT Podés dejarlos acá A ver Vamos a buscar USDT Podés dejarlos En ahorros flexibles De Bybit Para que por lo menos Generen un interés Mientras los dejas En la plataforma De Bybit Ok Eso es lo que te recomiendo Si dejas 105 USDT Vas a cobrar Aproximadamente Por día 0,01 USDT Ahora si vos Querés también cobrar Los 20 USDT Que son bonos de trading Vas a Derivados Acá en disponible No te aparece nada Vas a ir al más Y obviamente Transferís El dinero que tengas En la cuenta de financiación Que es donde Te llega la plata Cuando depositas el dinero A la cuenta de derivados Cuando haces eso Ya podés hacer Una operación En futuros Lo que yo te recomiendo Es si fundés estos 5 USDT Lo que tenés que hacer Es poner Los 105 USDT Acá Precio de mercado Acá colocás Los 105 USDT O acá te va a aparecer Para colocar el máximo Todo el total que tengas Y con hacer Una operación de acá Por 5 O por 10 Como mucho De apalancamiento Abrís un long O un short Lo dejas unos pocos segundos Y lo cortás Ya con eso Vas a poder cobrar Estas otras dos recompensas Ahora obviamente Si no sabes nada de futuros La verdad que Lo que yo te recomiendo Es cobrar Los 35 USDT Y listo Pero bueno Si vos querés También cobrar Esos 20 En bonos de trading Bueno Podés hacer esto Datos de captura De que las recompensas Primero pagaron El 10 de octubre Y después Hoy 23 de octubre Pagaron lo restante Por ende Esa sería la aproximación De fecha de pago De las dos recompensas Los 20 USDT Que es por mí Por ser embajador Que te ofrezco a vos Seguramente la cobres Aproximadamente el 10 de noviembre Y la otra promo de 15 USDT Que es campaña de Bybit Seguramente la cobres Aproximadamente el 20 de noviembre Mi recomendación Es que la plata La dejes hasta que cobres El primer bono Una vez que cobraste El primer bono Sacá los 20 Y sacá los 105 Ya está Listo Eso es lo que yo te recomiendo Y básicamente eso chicos Lo que yo te estoy ofreciendo acá Son cobrar 35 USDT Totalmente retirables Que serían aproximadamente 35.000 pesos Al cambio de hoy en día A un precio de dólar De mil pesos Un poquito más tal vez 35 dólares Por hacer un fondeo de 105 En ningún lado se ve realmente Así que es lo que yo te ofrezco En colaboración con Bybit Así que espero Que te sirva Coméntame si ya participaste De la promo pasada Si participaste de la promo pasada Esto te va a parecer un trámite Porque es exactamente lo mismo Coméntame si has participado De esta promo Ahora que viste Que realmente Bybit paga Porque hay muchos escépticos Que tuvieron problemas con Bybit En este caso Como yo soy embajador Tengo contacto con ellos Por ende estoy asegurando Que Bybit paga Estas recompensas Así que Si te ha interesado Tenés hasta el 31 de octubre A las 9 de la noche Para hacer todos estos pasos Que te expliqué ahora Para que puedas cobrar 35 USDT O 35.000 pesos Aproximadamente Suscríbete Y activa la campanita Dele un gusto al video Y nos vemos En el siguiente Chau chau